Bueno, justamente hablaba recién con Laura, con la nueva Secretaría de Derechos Humanos. Nos parece muy importante que podamos tener una relación muy intensa con la Secretaría, la comisión que preside Rosana Fernández, donde por supuesto participan también sectores de la oposición. Es una comisión que se creó a partir de una ley que oportunamente nosotros promovimos cuando éramos legisladores. Fue la primera comisión de este tipo que se creó en Argentina y lo que busca establecer es la relación de los sectores civiles, sectores económicos que se beneficiaron durante la dictadura a partir de cometer delitos de sangre, pero que además en algunos casos han sido verdaderos gestores de ese proceso histórico, político, económico y social que vivió la Argentina. Y entonces me parece que, y lo hablábamos como te decía recién con Laura, nos parece que tenemos que intensificar esa vinculación entre esa comisión de la legislatura con la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia para que esa investigación que tiene que ver con lo que sucedió en la provincia, que no está realizada, sirva para conocer la verdad completa de lo que pasó en Río Negro y también de alguna forma en el país, porque todos sabemos que la dictadura del 76, que habitualmente se presentó siempre como una dictadura militar, fue ante todo una dictadura cívica, desde el punto de vista de que los grupos económicos más poderosos de la Argentina estuvieron en la concepción de este programa económico que lleva adelante la dictadura a partir de la aplicación del terrorismo de Estado. Gracias. 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 Gracias.